Bueno, estamos con el subjefe de la comisaría recién llegado, lo vamos a saludar. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Estamos charlando con... Subcomisario Gómez Esteban, un gusto. Un gusto a subcomisario. Esteban, llegado de... La ciudad de Paraná. Bien, bueno, ¿cómo justamente...? Sí, sí, venimos de la comisaría 15, cumplimos la función de segundo jefe en esa dependencia, de ahí venimos. Claro. Bueno, ¿y cómo se toma este traslado? ¿Tenía un poquito de idea de qué sucedería? ¿Qué conoce de Crespo? Todos los años, cuando se conocen los nuevos ascensos, van haciendo la plana mayor a su rotación y, bueno, me tocó en esta ocasión comandar de segundo jefe en esta dependencia. La verdad que me sorprendió, pero a su vez un desafío importante, porque es una comisaría grande, una ciudad muy conocida, muy linda. La conozco, sí, la he visitado en reiterada oportunidad de la ciudad. Bueno, vamos a preguntarle también, ¿desde cuándo está ejerciendo la profesión? Y si ha tenido otros dos destinos, aparte de Paraná, con anterioridad. Sí, efectivamente, en el 2003 comencé la carrera policial en la calle, por así decirlo, siempre en la parte operativa, hasta que, bueno, me tocó la suerte de poder ascender, a raíz del trabajo que uno va realizando, va ascendiendo, me tocó ascender, y ahí, desde ese momento, cumplo funciones de segundo jefe, estuve en comisaría 14 de la ciudad de Paraná, y luego en la comisaría 15. Bueno, y más allá de todo eso, ¿cómo ha sido su trabajo en Paraná? ¿Fácil, difícil? Digo, porque si vino el ascenso, el traslado, es porque quiere decir que ha sabido resolver muchas cuestiones. Sí, sí, eso, la parte operativa y estar mucho tiempo en la calle, en las comisarías, uno toma mucho conocimiento, y cada vez, digamos, se hace más fácil lo que es la tarea diaria. Este, no así, cumpliendo funciones de segundo jefe, que ya tiene otro tipo de responsabilidad, tiene gente a quien comandar y otras tareas que uno anteriormente no la tenía. Tiene trayectoria y viene de un lugar que no está nada fácil. Paraná sabemos que viene con muchos hechos delictivos, con muchas muertes. Sí, efectivamente, Paraná está movido, se ha empezado a mover, como toda ciudad, se va incrementando la población, y tratamos de neutralizar esas cuestiones de lo que es los delitos. Está difícil porque siempre nos van cambiando los sectores, la metodología, el modo operandi, así que estamos constantemente actualizándonos en cuanto a la delincuencia actual. Bueno, y hablando de Crespo, ¿qué espera poder llevar a cabo? En Crespo quiero cumplir, digamos, lo que viene desarrollando las gestiones que van pasando por esta dependencia, tratar de cumplir con la sociedad, darle una respuesta y estar a la altura de las circunstancias, siempre en pos, digamos, de ayudar a la gente. ¿Qué impresión tiene de nuestra ciudad? La ciudad, tengo gente conocida acá en la ciudad, en la parte deportiva la he visitado, tengo muy buenas referencias y además de eso me gusta la ciudad. ¿Se traslada con familia, viene solo, cómo se organiza? No, ese lo vamos a manejar, voy a cumplir las horas que me toca estar acá y vamos a regresar al domicilio. ¿Se domicilia en Paraná concretamente? Estoy viviendo en Paraná, sí, sí, sí. Bueno, más allá de eso, ¿en qué condiciones recibe la dependencia? La dependencia recién hoy la recibimos, así que bueno, hay mucho por conocer, vamos a tratar de continuar, digamos, con esta gestión y mejorar lo que haya que mejorar y ayudar al personal, ayudar a la ciudadanía. La dependencia es grande, es una comisaria grande. Y bueno, la gente se ha mostrado muy conforme con el desempeño y también los medios de comunicación, lo hemos dicho en varias oportunidades, con la dupla anterior. Sí, 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 tengo buena referencia, los conozco a ambos funcionarios, tengo muy buena referencia y vamos a tratar de seguir esos lineamientos y si lo podemos mejorar, lo vamos a mejorar. Bueno, consultarle si con los efectivos que cuenta, piensa que va a estar justamente resuelto los distintos áreas que les toca abordar, como así también el desarrollo en la calle. Sí, sí, la cantidad de funcionarios que me encuentro por guardia, vamos a sobrellevar lo que demanda la seguridad de la ciudad y estimo que vamos a andar bien. Bueno, ¿qué me cuentas sobre su compañero de ruta en este caso? ¿Estaría llegando mañana? Él estaría mañana haciéndose cargo de la comisaría como jefe de comisaría, lo conozco también, estuvimos estudiando en la escuela, así que es una excelente persona. ¿Esta comisaría cuenta con personal masculino y femenino? Más masculino y no tanto femenino, hay una femenina por lo que... Bueno, ¿usted se haría cambiar algo? ¿Está pensando en algún proyecto futuro? Y eso lo vamos a ir viendo, de eso nos vamos a ir desarrollando a medida que vayamos pasando los días y conociendo lo que necesita la ciudad, digamos. Y de acuerdo a eso vamos a requerir más personal o recursos. Tengo entendido que acá colabora mucho el municipio, la misma sociedad, así que la verdad que con eso me sorprende y me siento tranquilo y respaldado. Eso mismo le iba a decir, con la asociación vecinal de la comisaría local que es ABAC, también siempre se ha podido contar y bueno, han llevado a cabo y llevan un trabajo impecable. ¿Pudo reunirse con el presidente de ABAC? Al momento no, es muy reciente esto, pero seguramente vamos a tener una reunión y vamos a seguir con el mismo trabajo que vienen haciendo, que aparentemente ha dado resultado por la cantidad de cosas que han aportado a la comisaría, que se ve. ¿Quiere agregar algo más? Sí, quería agregar que a la ciudad más que nada, a la gente que confíe en esta gestión, estamos a su disposición y queremos brindarle lo mejor de nosotros, tanto de parte del jefe como de parte mía, darle respuesta con los recursos que tenemos, pero principalmente que confíe, por ahí la sociedad un poquito desconfía en los funcionarios nuevos, pero más que nada brindarle eso, brindarle confianza. Las puertas de la comisaría van a estar abiertas, cualquier inquietud que ellos quieran plantear, lo vamos a recibir, lo vamos a escuchar. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted.